Bien, al recorrido del diablo, yo tenía ahí documentos y todo, y a mí solo me hablaban y yo no le quedaba viendo a la señora, yo no sabía que me estaban preguntando. Después yo les preguntaba, ahí tengo Luis, ¿dónde está Luis? ¿dónde estoy? Y así, y yo solo recuerdo, en ese momento, yo, sinceramente, yo creí que me iba a quedar sin conocimiento. ¿Sin qué? Yo creí que iba a quedar sin conocimientos, y ya no iba a volver a recortar nada por el pueblo, pero yo solo me acuerdo que así como estaba, hubo algo que me dijo, dale gracias a Dios por lo que hizo por vos, y yo solo sentí esa necesidad de agradecerle, y le dije yo, al que nada, coño, que oráramos, que yo sentía eso, que yo quería eso. ¿A quién le dijiste? Al que nada, coño. Ah. Entonces, y yo como pude, caminé, y me percine, y yo empecé a orar, y yo le agradecí, porque me dio una oportunidad más, y si pasaba lo que pasara, que yo le daba gracias, y que me perdonara por todo lo que haya hecho, pero que por el tiempo que le haya prestado vida, yo le agradecí mucho, y si él quería que yo siguiera, y yo lo iba a aprovechar, y si no, pues, igual le di la gracia, porque yo sinceramente, yo creí que ese golpe, porque si sentía demasiado la cabeza, yo sentía que lo iba a flotar, y yo, no sé, quizás de lo mismo, yo sentía que el corazón, tal vez yo no iba a responder, porque yo poco a poco me iba a dormir. Desvaneciendo, del dolor que sentía. Era del dolor, y de los hijos. Es lo que dijo, el diablo, cuando venía en el carro, que sentía como que ya se iba a quedar dormida. ¿Te recuerdo de las preguntas? Sí, el diablo venía a hablar, y yo solo le respondía, pero a la vez él les quedaba viendo a todos. Yo solo recuerdo que Armando venía citando a alguien, y yo nada más. ¿En los carros? Venía para al lado, para al lado venía. Venía como a 140. Ah, como la pilot va a dejar. Ajá, y como había un carro que iban en el carril izquierdo, y él me llevaba a la intermitente, y le tiraba la lucha que hay que quitar. ¿De mi llamada te cuelabas también? No. ¿Y a mí cuando me escribiste, me diste en cámara, tú vienes un accidente? No, yo solo me acuerdo, yo solo me acuerdo, no sé si le escribían o me atañé. Sí, sí, cuando estaba como inutil, yo le agarré los documentos y comenzé a dar el documento a la persona. Sí, sí, yo solo le digo que... ¿Pero te acordaste de mí en la Antuagonía? No, yo solo hice eso, y traté de tranquilizar y acordarme de todo, pero no me jodían. y no podía acordar ni de nada ni de donde estaba pero el diablo si lo conociste no me llegó es que yo solo vi que andaba ahí que andaba dando vueltas yo solo les hablaba pero no pero supiste que era el diablo en este caso Miguel si en este caso si cuando dijo el diablo me iba hablando igual cuando este yo le digo no me acuerdo que le pregunté ah el doctor ese que me quito las cadenas y ahí no me acuerdo donde las metió pero de algunas cosas que no recuerdo de algunas cosas que no recuerdo si porque la llamada que yo le hice fue reciente ella me decía el documento y no sabía donde estaba el documento yo lo que hice va porque a veces se aprovechan de las vacías a veces cuando van golpes así se aprovechan no lo que yo le hice nomás llegué le pedí la cartera las dos carteras y todos los porque tenía que una mochilera iba lo metí al carro y un solo todo todo metí al carro y solo agarré las carteras de ella anduve aquí por cualquier documento que pedía y cabal me pedían los documentos porque la policía llegó de una así al instante llegó y me dijeron que quiénes eran y le dije yo no una amiga le dijeron los documentos de ella ah que están cuántos años tienen aquí y tal y todo eso si no hubieran dado licencia que le hubieran fregado ah si porque como había causado lesiones a terceros la licencia se la di y solo ella le preguntaban cosas pero era solo los medios no se recordaban de las cosas pero ya me habían dicho los como había pasado ajá como había pasado entonces cabal al instante llegó la otra mujer con la que impactaron que iba ebria y ahí tomaron carta en el asunto está bien y ahí se fueron ajá si ayer la compañera que iba a Alejandra me comentó y me dijo me contó esa historia que cuando habían llevado a la otra muchacha la que había y la bolita la que iba bien embriagada dice que no ya no pudieron lograrle poner anestesia porque iba demasiado ebria y no le iba a bajar dice que y un solo la rafaron y empezaron y al final no saben a la señora quién era o quién fue de dónde era nadie sabía nada era como como quien le podía mencionar como la rosita si algo así mi novia ay mi amor la rosita tal vez tal vez era ella ay 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 hasta allá no se va hasta allá no se va si es cierto hay el cocalito entonces Alexandra no, no lo hagas así si le gusta no hay infección no hay infección ok, es que le va amarillo no, es sangre preseco es peladito se despegan y cuando se despegan duele mucho y le está dando ajá este es hidratante ajá eso para que le hidrate manteca y cacao Alexandra pregunta al millón ok yo le dio una segunda oportunidad porque mire quieras o no este accidente por lo que bueno antes que nada la pregunta esta herida de acá el casco fue el que lo causó porque yo pienso que fue el casco la herida la herida el casco cuando pegó con el con el piso con el asfalto se quebró va todo perdido el casco el casco está tirado ya lo vimos el casco no está quebrado pero si está raspado raspado que si no hubiera si no hubiera como que pasó si que si no hubieran dado casco te llamaba ya no hubiera existido definitivamente sin cabeza sin pelo sin cerebro abierta de la cabeza el que si se lo logró estudiar no llevaba acá no llevaba acá ajá ese hubiera matado ese hubiera matado yo te juero no, el fuero se me ayudó yo a llevarme a la tina a la tina a la tina si el ligerito no entonces lo de lo de la lo de la mandíbula yo creo que fue la orilla del casco quizás que no tiene suficiente esponja o si o si pasó choyando algo quizás estaba también no porque hubiera sido hubiera sido un cuerpo no hubiera sido aquí sí el impacto con el casco con el casco ajá ya tomó la moto ya no está el casco así está ajá entonces Alejandra vaya eh el golpe tanto vos como la persona que llevabas atrás más ella que pues previamente no tiene absolutamente nada más que rasguñitos pero en el caso tuyo si bueno yo digo que aunque hubiera llevado el casco pero fue tan grande el impacto que te reventó la piel de la mandíbula era quizás era quizás hasta para que quedaras con el cuello roto o una fractura que ojalá va que te verá quizás te hubiera costado la vida porque cuando te fractura el cuello es peligroso como a 100 quizás como a 100 quizás no era tan rápido no si hubiera ido a 100 iba a 100 iba a 100 iba a 100 y tal vez le logró disminuir en el momento y tal vez el impacto fue como a 80 por ahí ajá no 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 si cuando yo me fractura como a 40 fue que le pegué pues sí pero fue diferente el golpe no 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 si si no es si el esta que estaba ingresada aquí, nos dos limpiamos los carros y sacamos la ropa que sale a Alejandra que hay un super humoradito de la caricatura favorita de Elba de ella, todo manchado, Marti todo manchado de sangre, el pan también manchado y sacamos un calcetín, el calcetín por la mitad, está chorillado quemado, quemado, no está bien polvoso ajá vaya, entonces como aquel traje suyo, ahí se lleve a tu ah, sí, sí solo hubiera deslizado ajá, salió de la vuelta, deslizado y hasta ahí va a ir deslizándose así y viendo que cómo están los demás me está dando idea que compre uno, vean no, es que bueno, es bueno, es bueno, es protección mirá los motociclistas que andan profesionales y no, ayuda en todo eso los motociclistas que andan así en la calle bastante tiempo andan bien protegidos y solo se ve que dan vuelta y se llama que la misma dispuesta, salen paradas, salen corriendo ajá, va a recoger la moto y sigue es importante andar bien equipado pero imagín que de todo lo que te faltaron fue andar zapatos porque, no, Gina andaba Gina andaba por eso que mire mire cama cabalito pero Gina no es esta si, esa, 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 esa mira adiós